La ciencia de datos está casi que en cualquier cosa que hacemos hoy en día desde deportistas que analizan los datos para mejorar la performance hasta relojes o celulares que nos indican salir antes de casa porque el tráfico está convulsionado. La diferencia está en cómo procesamos esos datos y los transformamos en información pertinente. El minor en ciencia de datos tiene un fuerte componente de análisis de datos, de modelado de datos y de inteligencia artificial en cualquiera de los casos buscando la transformación de los datos para la generación de información ya sea para la optimización de flujos de trabajo como para mejorar la toma de decisiones. De las virtudes más importantes del minor es la flexibilidad que tiene buscando no sólo atraer perfiles tecnológicos o informáticos sino de otras áreas. Vamos a ver cosas como Big Data, Business Intelligence, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Modelado, Analítica de Datos, Dashboard, Indicadores, que son todo temas o metodologías que hacen a la ciencia de datos hoy en día.